¿Qué es Canelo? Él intentaba presionarme para que yo peleara sin tiempo de descanso. Kalef Plante asegura que no se rehúsa a pelear con el Canelo, siempre y cuando las condiciones sean las correctas. Soy un peleador de clase mundial y tienes que ofrecerme algo razonable, agregó Plante. No estoy tratando de encarecerme. Siento que otros peleadores sí se encarecieron. Pero ellos, el equipo de Canelo, ni siquiera me enviaron una oferta. Ni siquiera llegué a eso. Recordemos que a mediados de febrero pasado, Kalef Plante reveló que personas de Golden Boy Promotion se acercaron a su equipo para sondear la posibilidad de una pelea en mayo. Plante peleó el 15 de febrero pasado contra su rival mandatorio, Vincent Fagen-Butz, a quien noqueó con la relativa facilidad. En esta ocasión, Plante dijo que el equipo lo quería desgastado, sin tiempo para prepararse, y dijo que así no estaba interesado en la pelea. Plante cuenta ahora lo que ocurrió en esa ocasión. Fue justo después de mi pelea con Vincent Fagen-Butz, explica Plante. Ni siquiera me enviaron una oferta real. Fue un directivo secundario de Golden Boy quien se acercó a un miembro de mi equipo y les dijimos que estábamos bien. Y no es porque no quiera pelear con el Canelo. Por el contrario, el peleador asegura que si quiere, la pelea con el mexicano. Sí quiero pelear con Canelo, aclara Kalef Plante. Pero siento que me he solidificado como peleador de clase mundial. No soy alguien que tiene que apresurarse por una oportunidad. Y creo que mucha gente se confundió en ese momento, pensando que yo necesitaba un descanso porque había tenido una pelea dura contra Fagen-Butz. La gente que sabe algo de boxeo sabe que no necesito descanso de esa pelea, explica Plante. Claramente no recibí tanto castigo. De lo que necesito descanso es del campo de entrenamiento. Todos los rounds que acumulas usualmente son 120 rounds para una pelea de título mundial. Mucha gente hace más sparring que eso. Usualmente yo hago más sparring que eso. Los kilómetros que corres, el estar ausento 8 semanas y demás. Cuando le preguntan a Plante sobre cómo cree que sería una pelea entre él y Canelo, el estadounidense es respetuoso. No le puedo quitar nada al Canelo, explica Plante. No quiero hablar desde la emoción y decir que apesta o que no sabe pelear. Ha hecho cosas en este deporte y muchas cosas respetables. Tiene muchos blasones, pero creo que hay alguien para ese trabajo y soy yo. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo mundial, la meca del boxeo.